Cuatro Un poco más Más profundo Imagina ese lugar Que tanto te gusta Que te transmite paz Mucha tranquilidad Cinco Ve muy profundo Muy profundo A donde tu espíritu te lleve Ve muy profundo Puede ser un momento triste Puede ser algún momento De abandono Puede ser una pérdida Y dime Genova ¿Eso que estás recordando Es de día o es de noche? Es de día Es de día Ajá Y ahí ¿Eres chiquita o eres grande? Soy grande Soy grande Ajá Y ahí estás en casa O afuera Siento como si estuviera en la calle Siento como si estoy en la calle Muy bien ¿Para dónde ganar? Ajá Ajá Para adentro Para un lado Permita que salga Permita que salga Ese sentimiento Permite Eso que está sintiendo Esa chica ahí Que no sabe Para dónde ganar ¿Cómo la hace sentir Genova? Ajá Me siento como Muy chiquita Me siento Muy grande el lugar ¿Para dónde voy a ganar? Ajá Veo 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 Un momento De dónde viene ese pensamiento Busca ¿Qué lo está originando de ahí? Al origen ¿Qué te sientes así? ¿De dónde viene ese pensamiento? Dime Veo 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 ¿Cómo se siente ahí? Muy turbada Para salir adelante Con el compromiso Así es ¿Le quieres preguntar a mamá ¿Por qué se fue? ¿Por qué te dejó con todo ese compromiso? ¿Le quieres preguntar? Solo Dios sabe ¿Por qué fue su enfermedad? Porque estuve padeciendo En la cama ¿Le quieres preguntar Si está en la luz? Anda, pregunta Yo te acompaño Pregúntale a mamá Si está en la luz Está en la luz La respuesta es lo primero Que llega a tu mente ¿Y qué llegó ahí? Una nube muy blanca Llegó una nube muy blanca ¿Y no le quieres preguntar a esa nube ¿Quién es o qué es? Escucha La respuesta llega a tu mente De manera natural Pregúntale a esa nube muy blanca Pregúntale a esa nube muy blanca ¿Quién es? ¿Quién es? Descasa en el estómago ¿Y qué contesta? ¿Es mamá? Sí ¿Le quieres dar un abrazo A esa mamá Que ya no tiene cuerpo físico Pero que está ahí presente ¿Yo te ayudo a abrazarla? Sí Muy bien Abraza a tu mamita Y dile todo lo que te ha hecho falta Pues, platícale Aunque ella ya lo sabe Platícale Platícale de todo el sufrimiento Cuéntale ahí A ver, a ver a mis hermanos Como si fueras tú Pero Entonces, ¿cómo? Y ahora escucha ¿Qué te quiere decir? Escucha Escucha cómo te responde Escucha qué te dice mamá Y repite en voz alta Lo que te dijo ¿Qué dice Genoveva? Me siento muy tranquila Mucho muy tranquila Maravilloso Eso está lindo Así es como se comunican Las mamás que están en la luz Muy tranquila Ahora escucha con tu corazón Escucha con tu corazón ¿Qué te vino a decir esa luz blanca? Suéltate Ella no va a hablar como yo Suéltate y escucha No va a hablar como yo No lo sé No lo sé No la señora No которых Ni con las mamás ... Nada ¿Y qué dices? Muy contenta Muy contenta ¿Te sientes feliz? Sí Permite que te embargue esa felicidad Que te envuelva esa felicidad Toda tu Tus pies, tus manos Tu cuerpo, tu cabecita Toda tu Envuélvete en esa felicidad ¿Te sientes contenta como si fueras una niña? Protegida Sí Amada por mamá Pregúntales a Dios quién es Yo quiero estar segura si es mamá O alguien más ¿Qué sientes? Muy contenta Lo único que siento es muy contenta Muy bien Maravilloso Envuélvete en esa sensación Deja que te cubra Que te acaricie Que te abrace Y ahora que está esa sensación tan bonita y presente Quisieras perdonar A ese hombre que te abandonó con tantos hijos ¿Crees que ya es tiempo, Geno? Perdonar no significa estar de acuerdo No significa aceptar que se haya ido Perdonar no significa ser amigos Y saliendo de aquí Y saliendo de aquí Y irlo corriendo a abrazar No, eso no es perdonar Perdonar es ser libres Y ya no estar atada a él Y al dolor Y a la pena Y al abandono Eso es perdonar ¿Quisieras hacerlo, Geno? Que el universo se encargue ¿Está bien? Sí Bien Entonces perdona A ese señor Sabino Que el universo se encargue Hoy te perdono Y te libero Y ahora observa y siente Dime qué está pasando ahí ¿Qué cambió? Observa Siente Siente ¿Qué está pasando ahí, Geno? Todos Todos los detalles Son importantes Todos Dime ¿Qué hay ahí? ¿Qué cambió? ¿Pasó algo diferente? Muy tranquilo Muy tranquilo Excelente Muy bien No, que me pase por mi mente Coraje Rencor Nada más Mucha tranquilidad Maravilloso Significa que ya se fue El coraje y el rencor Porque la magia del perdón Eso es lo que hace Ahora Si el universo lo permite Vea esos sueños Acompañada de esa luz Que te da tranquilidad Vea ese sueño Donde está esa casa vieja Con telarañas Ve ahí Uno Ve muy profundo Vea ese momento Donde afecta tu vida Donde te da miedo Yo te acompaño Dos Dos Tres Ya estás ahí ¿Qué está pasando ahí? Bueno, me siento muy tranquilo Y en esa tranquilidad ¿Hay colores? ¿O está oscuro? Todo como en gris Y ahí en esa tranquilidad ¿Hay alguna sensación? ¿Se siente algo ahí? Un más Bien tranquilo Bien tranquilo Muy bien Muy bien Ahora Dime si en esa tranquilidad Hay luces No No Bien Ahora nos vamos a imaginar Geno, ¿verdad? Que delante de ti Nos vamos a imaginar Que hay unas puertas muy grandes ¿Sí? Hay unas puertas grandes Grandes Pueden ser de madera De cristal Pueden ser de metal Como tú las quieras imaginar Ahora vamos a abrir esas puertas ¿Estás lista? Bien Abre esas puertas Empújalas Después de esas puertas Hay un jardín muy grande Muy bonito Este es el lugar Que tanto te gusta Bien bonito Bien bonito Y dime Geno ¿Qué sientes que hay ahí? Mucha tranquilidad Ajá Hay mucha tranquilidad ¿Qué más? Muchos Frutas Sí Y pajaritos Hay frutas y pajaritos Muy bien Y dime ¿Se escucha el trinar de las aves? ¿Los cantos? Sí Bien Ahora siente Al viento ¿Se siente el viento? Ligerito Y suave ¿Te gusta? Sí Bien Allá a lo lejos Hay una pequeña niña Es Genoveva chiquita Está muy pequeña Y anda ahí entre las flores Y dime ¿Te la imaginas ahí? Sí Ajá ¿Y cómo vas a esa pequeña Genoveva? Dime ¿Qué hace? Da como Como si fuera flor de naranja Ajá Esa pequeña Y hay mucha flor de naranja Como si fuera Ajá Y ahí anda entre la flor de naranja Obsérvala ahí Observa a esa pequeña niña Y llénate de alegría y de gusto De ver cómo ella está tranquila Feliz Donde no tiene preocupaciones Porque apenas es una niñita Es una niña que está bonita ¿Cierto? Sí Ajá Y dime ¿Está tranquila ahí? Sí Bien Ahora acércate poco a poco Sin que se asuste Acércate poco a poco Donde esté esa pequeña niña Y salúdala ¿La quieres saludar? Ajá Muy bien ¿Y qué hace? Esa pequeña niña está feliz ¿Cierto? Sí ¿Le quieres dar un abrazo? Bien Abraza a esa pequeña niña Abrázala Y dile que todo está bien Dile que ha hecho las cosas muy bien Y dile que mamá Acabas de sentir a mamá Como una luz blanca Que está muy satisfecha Por el trabajo que hizo Con todos sus hermanitos Avísale porque ya no sabe Dile que hizo un buen trabajo Se siente bien ¿Cierto? Sí Por supuesto que sí Felicítala Abrázala Dale vueltas Que se sienta muy feliz Porque valió la pena Todo el esfuerzo Todo ese trabajo Que puso ahí Y dime ¿Qué hace esa pequeña? ¿Está contenta? Sí Como si ya se fuera Como si ya se fuera Bien Entonces te puedes despedir de ella Y decirle que sea Que ha hecho un muy buen trabajo Para que esté siempre feliz Se va donde está más feliz todavía ¿Cierto? Como una vereda Grítale para que te escuche bien claro Que también la felicitas Porque hizo un buen trabajo Porque hizo un buen trabajo Con sus hijos Con sus nueve hijos Grítale fuerte para que escuche Feliz Muy feliz Contenta por esa vereda Y ella se va feliz Sí Mira qué maravilloso Maravilloso Bien hecho Bien hecho Bien hecho Buen trabajo Buen trabajo Ahora Ahora Geno Ve muy profundo Ve muy profundo A donde tu espíritu te lleve Y busca el origen De ese alejamiento de Jorge De Jorge Luis Busca ese origen Busca ese origen Permite que tu espíritu te lleve Al origen Al momento En donde se origina Ese alejamiento de él Uno Ve profundo Dos Un poco más profundo Tres Ya estás ahí Y dime ¿Qué está sucediendo Geno? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? No veo que tiene sentimiento Que yo no fui a verlo Cuando se hacía en todo No lo fui a ver No lo fui a ver Cuando se accidentó No veo que le quieres pedir perdón A Jorge Luis Por no haberle ido a ver Sí Yo no entiendo Pídele perdón por eso Desde el fondo de su corazón Le le perdón para liberar su espíritu Su alma Para que él esté feliz y tranquilo Y ahora yo voy a cambiar Voy a contar del uno al tres Y quiero hablar con Jorge Luis ¿Le prestas tu boca para que se exprese Y tu mente Genueva? Bien Voy a contar y cambias Uno Quiero hablar con Jorge Luis Dos Tres Cambia Jorge Luis ¿Por qué te has alejado de mamá? ¿Qué te duele? ¿Es porque no estuvo presente Cuando te accidentaste ¿O es por otra cosa? Lo primero que llegue a tu mente Genueva Permite que él se exprese Permite que es tu papá ¿Cómo? ¿Tú? ¿Es tu papá? Jorge Luis ¿Te puedes expresar libremente? Platícame ¿Cuál es tu versión de los hechos? ¿Estás enojado por el abandono de tu papá? ¿O triste? ¿Qué dice Genueva? ¿Qué dice Genueva? ¿Qué dice Genueva? Triste Está triste Jorge Luis Jorge Luis Mamá ya te pidió perdón Por no haber estado ahí ¿La quieres perdonar? ¿La perdonas? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes que dice Genueva? ¿Qué sientes que dice? ¿Qué sientes que dice? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué? Vamos muy profundo Al lugar donde se origina La tristeza Ve muy profundo Suéltate Ve profundo Que te acompañe Esa nube blanca Que llegó hace rato Muy profundo Ve al origen de esa tristeza uno dos tres ya estás ahí y dime Genoveva ¿dónde estás ahí? ¿es de día o es de noche? se ve como muy oscuro se ve muy oscuro sí, pero un campo que no hubiera luz es un campo sin luz ¿alcanzas a escuchar la hierba o a oler la hierba? bien ¿y tú vas caminando por ahí? sí bien ¿y qué zapatos llevas ahí Genoveva? descalzo ¿y tienes frío ahí? sí y dime ¿cómo es tu ropa? muy sencilla muy sencilla dime ¿sientes si es una época vieja o una época reciente? dime ¿cómo sientes ahí que sea? ya es muy muy antiguo una época antigua bien ¿y cómo sientes que te llamas ahí? lo primero que llegue a tu mente eso está bien que no veo bien ¿tu salud ahí es buena? lo siento muy tranquila ahora dime ¿a qué te dedicas? lo primero que llegue lo primero que llegue ¿trabajar en casa? ¿trabajar en casa? Genoveva imagínate observa siente y dime ¿en qué año estás ahí? o en el 90 dime si es en esta vida o en otra me siento como si anduviera en el monte ando en el monte platicando haciéndole haciéndole ya ajá muy bien lo estás haciendo muy bien cuéntame más de ese monte varias conmigo hay más gente hay más gente hay más gente hay más gente ajá y entre esa gente ¿va familiares tuyos? son mis hijos son mis hijos ajá ¿y esos hijos son los actuales o son otros? son los actuales observa bien sus caras y dime si son tus hijos los actuales o estás recordando otra vida no nada más ven muy alrededor pero está bien lo estás haciendo muy bien y platicame la leña ¿dónde la pones? es un montón como en el patio ajá bien si está en el patio significa que puedes ver la fachada de la casa el color de su pared ¿y de qué color es ahí? tierra color es de color tierra de adobe no está pintado bien ¿y qué más hay allí? ¿reconoces ese lugar? ¿dónde es ahí? mi casa donde viví con mis hijos ajá muy bien ¿te gusta ahí? sí alegría y tristeza ¿y por qué ¿y por qué están combinadas esas dos sensaciones? vea el origen de la tristeza como si fuera muy pesado es muy pesado claro por supuesto que es muy pesado claro que sí estás apenas terminando de cuidar hermanos y empiezas a cuidar ahora hijos claro que es muy pesado tienes todo el derecho de sentir eso ahora ve muy profundo y busca el origen de la tristeza busca permite que tu espíritu te lleve al origen de esa tristeza uno dos tres y dime Genoveva ¿qué está pasando ahí? ¿qué está pasando ahí? me siento muy pesado muy pesado lo estás haciendo muy bien ahora dime vea el origen de la tristeza y dime ¿qué sale ahí? ¿te viene esa misma imagen? ¿hay algo diferente? cuéntame muy alegrimita es bonita alegre cualquier caso aunque sea sencillita cuando está alegre se ve bien bonita ¿verdad que sí? y dime ¿a qué huele ahí? ¿a qué huele? ¿a tu casa? a campo mira qué bonito muy bien siente toda esa sensación ¿te gusta que huele a la cama? ¿te gusta que huela a la cama? un lugar ¿qué es lo que huele a la cama? ¿Te gusta que vuela a campo a tu casita? Sí ¿Y ahí con quiénes estás? A mí sí, a mí sí Andrés Balagadas O quince días todavía estaba viviendo Gustavo Francisco Mariano ¿Y qué tente usted se ve ahí? Se fueron O a pajaritos a buscar que comer Hoy le entregas al universo A la suerte A la suerte, pero Cuando estén bien Es lo mejor ¿Quieres entonces entregarle al universo a todos tus hijos? Cada uno Para que los cuide, los guíe, los proteja, les enseñe Porque como pajaritos bien dices, ya volaron Y esa es la ley de la vida, ¿cierto? Sí Entonces avísale al universo Que hoy se los entregas para que los cuide con todo ese amor Desde todo Desde tu amor, ¿no? Desde tu tristeza Desde tu amor, ¿no? Desde la tristeza Entrégaselos Deseales mucha bendición Deseales paz Prosperidad a los matecitos ¿Lo quieres hacer, Genoveva? No entiendo Entrégaselos Entrégales a Dios a todos tus hijos Que los cuide A los nietos también A Jorge Luis A todos Entrégaselos ahí Muy bien Lo estás haciendo muy bien Ahora observa a esos pajaritos como se convierten en águilas Observa Siente No son pajaritos indefensos Son todos unos campeones Son águilas Porque les enseñaste a ser águilas ¿Verdad que sí, Genoveva? Así es Observa y siente Cómo no son pajaritos Son halcones Son águilas que aprendieron a volar muy bien Y ahora llénate de orgullo ahí Llénate de mucho orgullo De felicidad Porque no tienes unos pollos indefensos Tienes águilas ahí Observa y siente ¿Te da orgullo eso? Sí ¿Verdad que sí? Bien hecho Quisiera Les un abrazo A todos Abrázalos a todos Abrázalos a todos juntos Y llénalos de amor De orgullo De alegría Que no se sientan abandonados Que no se sientan abandonados Quiero, les pude dar lo que Les diste lo mejor Como se pudo Pero fue lo mejor ¿Verdad que sí? Y donde comían cinco Comieron doce ¿Verdad que sí? Sí Bien Siéntete orgullosa entonces Por lo que hiciste Que fue muy bueno Muy bueno Ahora ve a esos muchachos grandes Fuertes Independientes Relajientos Observalos también Es parte de la vida ¿Cierto? Muchachos imprudentes también Luego no se recoge en temprano Y ve lo que pasa Eres parte de la vida ¿Verdad que sí? Mándales todo tu amor Abrazalos completos Toda la familia Y junta Reunidas Llénalos de amor Todo, todo Tu cuerpo Yo siento bonito Mucho descanso Claro Por supuesto que sí Porque acabas de entregarle a tus hijos Al mejor padre Si fuera una hoja de papel Te das cuenta Qué bonito Porque el universo Los cuida mejor que nosotros Nosotros luego ya ni sabemos bien Luego también la andamos Así como que regando Pero él no Ese padre amoroso no Él ama perfecto Y sabe comer Ahora que estás así como tan ligerita Y tan tranquila ¿Quieres pedir Autorización al universo Para que nos permitan La comunicación con papá? Sí Bien Pide autorización a la luz Si nos autorizan Que así sea Ábrale a papá A don Severiano Y pregúntale si está bien Ahí donde está ¿Y está bien el jefe ahí? Muy contento Pues claro Pregúntale a papá Si se encuentra en la luz ¿Y qué dice Genoveva? Muy pesado Y más como que se hizo oscuro Pregúntale a papá Si perdonó A las personas Con las que se accidentó Quiero saber Si está en la luz O por la preocupación De sus hijos Se quedó aquí Pregúntale Pregúntale ¿Y qué llega ahí? Tristeza Genoveva Genoveva Dile a la nubecita blanca Que llegó hace un momento Que por favor Que por favor se lleve A papá a la luz Que los chicos están bien Que no hay de qué preocuparse Ya puede ir en paz Dile que lo convenza Pero que no hay No hay de qué preocuparse Que no hay de qué preocuparse No hay de qué preocuparse No hay ni oír No hay nié No hay nié Que no hay nié ¿Y qué está pasando? Cuéntame Es oscuro Se unió a lo blanco Se ven contentos Claro, te das cuenta Papá estaba muy preocupado Por tanto, hijo que dejó allí Mira, pensó que tú no la ibas a saber hacer Yo creo que no Pero le demostraste que sí, te fijas Entonces dile a papá Que ya es momento de partir Que se vaya la luz Que desde allá te cuide Y te acompañe Es mejor desde la luz Que desde la oscuridad ¿Listo? ¿Te das cuenta que bonito? ¿Qué no? Sí Acabas de ayudar al jefe Ahora que esté en la luz Le dices que nos diga Porque yo quiero pedirle algo Algo para su hija La consentida Que eres tú ¿Qué estás esperando? ¿Cómo? ¿Qué dijiste, Geno? Está esperando que le digan algo Ah, bueno Entonces, pues es que no nos ha avisado Que ya llegó a la luz Don Severiano Quiere pedir autorización a la luz Para retirar Del cuerpo físico y mental De Genoveva Esa tristeza que ya no hace falta Muy contento ¿Autorizaron para que se lleven Esa tristeza que ya no hace falta, Geno? Pregúntale a papá ¿Se autorizaron? Sí ¿Está contento? Sí ¿Eso significa que se autorizaron? Sí Entonces aprovecha Y entregale toda esa tristeza Ya no hace falta Antes sí Porque las cosas estaban muy difíciles Pero ahora ya no Ahora ya esas águilas Y esos halcones Ya volaron Y son fuertes Ahora entregale todo eso A papá ¿Y qué hace? Muy contento Maravilloso Muy bien Ahora que los dos están tan contentos Geno Pregúntale a mamá Si fue ella La que te recibió Ahí en el panteón Cuando ibas llegando ¿Y qué te dice? Muy contento Sí Ah, bueno Entonces tú recuerdas sus palabras Esas palabras que mamá te dijo ese día ¿Las recuerdas? Que no me preocupara por mis hermanos Que ellos saben Bien, ya ellos Y saben lo que hacen, ¿verdad? Bien Sí Entonces ahora sí ya piensas hacerle caso a mamá ¿O anda usted de rebelde todavía? No, no Ya Ah, dile pues Muy bonito, muy bien Entonces dígale que ya Que ahora sí le va a hacer caso ¿Y está contenta ella? Sí Bien Bien Y ahora que mamá y papá están ahí juntos ¿Quieres pedirle, Geno? Que retire de Jorge Luis La tristeza El rencor Cualquier cosa negativa que hubiera ahí Aunque sea poquito nada más ¿Le estás pidiendo? Muy bien ¿Qué hacen? Pedirle Y se acabé El rencor con mi hermano Antón Excelente Muy bien Excelente Muy bien También ahí vamos a perdonar Forma a todos ahí los que te han lastimado y ofendido Los perdonamos a todos, Geno Ahora agárrate de la mano de papá y de mamá Porque ellos te pueden Ellos te pueden ayudar a perdonar Agárrate ahí de sus manitas Agárrate bien de sus manitas Y perdona A las personas que te lastimaron A ese hermano que te echó de la casa Perdona a todos ellos Recuerda que perdonarnos es estar de acuerdo Simplemente soltarnos Perdonamos también, Antonio A todos Bien hecho Sí Bien hecho Es hora ¿Contentos? Sí Eso, muy bien hecho Y ahora que estás perdonando a todos Dile a mamá y a papá Que también pidan autorización a la luz Para que ya no se te desvance en las corvas Y que te deje de temblar la cadera Tener la presa Tener la presa ¿Y qué pasa ahí, Geno? Cuéntame Mucha alegría Eso, muy bien Bien, antes de toda esa alegría Tu cuerpo, tu corazón Esa en la diabetes Que se la lleven también Ya no queremos esa diabetes O por lo menos que nos ayuden En lo más que puedan Porque a veces las enfermedades También son para aprender Que se lleven lo más que puedan De todas las cosas que los achaques Y llénate de esa alegría Todo tu corazón Tu cabeza, tus piernas Tus pies Y mándales mucho amor Y bendiciones a tus hijos Muchas bendiciones Para que ellos también sientan Esta alegría Hay mucha alegría Sí Bien Y ahora que está creciendo Más y más esa alegría En tu corazón Revisa si hay algo que nos falte Todo está bien Todo está bien Maravilloso Muy bien Entonces prepárate Porque ya vamos a regresar Dile a papá y a mamá Que siempre te sigan Acompañando desde la luz Que aunque no se los digas Ellos lo van a hacer Y ahora prepárate Porque vamos a regresar Así de feliz De alegre Muy contenta Bueno Estamos regresando Muy feliz Alegre Despidiéndote de papá y mamá Y dándoles las gracias Tú sabes que despedirnos Es solamente un decir Porque ellos están ahí Don Severiano Yo también me despido Y antes de que nos despidamos Le quieren dar un mensaje A Roberto Que está aquí ¿Qué dicen? Que no ¿Qué le quieren decir a su nietecito? O nietezote Porque también es otra águila Felicitar Por lo que él es Felicitarlo porque es Por lo que él es Roberto ¿Qué les quieres decir algo A los abuelos? Que sí Que sí voy bien Por el camino ¿Qué les quieres decir algo Y que Que si mis deseos Se van a cumplir algún día Abuelitos Que si Roberto va bien Va por el camino Correcto Y sus deseos Se van a cumplir algún día Esos que ustedes ya saben Ni necesito decirles Que contestan Que no me va Hay un rayo de luz Muy largo Y ese rayo de luz ¿A dónde llega? Pero contento Contento Y ese rayo de luz ¿Toca a Roberto? ¿A dónde llega ese rayo de luz? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Sí ¿Sí? Excelente Esos abuelos Son de pocas palabras Pero de mucho significado ¿Cierto? Ahora pídele a los abuelos Que no me va Que le manden mucho amor A él por ser un buen chico Un gran halcón Y a todos A todos A los que se equivocan También Porque es parte del aprendizaje ¿Y qué están haciendo ahí? ¿Qué pasa? Cuéntame Muy contentos Todos Bien Bien Envuelve a todos Tus hijos En ese amor Todos contentos Y entregáselos al Padre Nuevamente Y también a Juditas A San Juditas También hay Que los bendiga Que los guíe Por buen camino Que siempre los acompañe Con todo tu amor Porque él los cuida mejor ¿Verdad que sí? Claro Bien hecho Ahora sí estamos listos Para regresar Bien Ahora voy a contar Del 1 al 5 E irás regresando Bien contenta Todos contentos Muy feliz Dueña de tu mente Y dueña de tu cuerpo Al llegar a casa Que no deba dormir Profunda Profundamente Interiorizando Toda esa información Que recibiste hoy Sintiendo la presencia Amorosa Desde la luz De mamá y de papá Sintiéndote feliz Porque la tristeza Ya se fue ¿Cierto? Sí Maravilloso Muy bien A disfrutar A la familia 1 Estamos regresando Aquí tenemos un chakra Lo llenamos de luz blanca Y cubrimos Aquí tenemos otro punto energético Llenamos de luz blanca Y cubrimos Aquí tenemos otro punto Llenamos de luz blanca Cubrimos Llenamos de luz blanca Y cubrimos Llenamos de luz blanca Cubrimos A la altura de los genitales Genoveva Tenemos otro punto De energía Llenamos de luz blanca Y cubrimos Maravilloso 2 Seguimos regresando Feliz Feliz Súper contenta Renovada Dueña de tu mente Y de tu cuerpo Empiezas a hacerte consciente Del lugar en donde estás Del sillón y su textura De tus zapatos De la luz De la gente que pasa por allá afuera en la calle Y te sientes muy contenta Tranquila Toda esa pesadez que había Se va Toda esa pesadez Desaparece La sacamos Toda esa pesadez la sacamos Fuera Ya no la necesitas Toda esa pesadez de tus brazos La sacamos La sacamos Fuera Ya no se necesita esa pesadez Y ahora te sientes Que estás flotando Flotando Como en ese jardín Bien bonito Donde estaba Genoveva Chiquita Muy feliz ahí Entre flores de naranjo Bien bonita Bonita esa niña Con esos aromas Y seguimos regresando Y te sientes feliz Feliz Contenta Seguimos regresando Seguimos regresando Cinco Despierta Bien bonita Usted está muy a gusto ahí, ¿verdad que sí? Ya se quiere quedar ahí entre los naranjos ¿Cómo se siente? Bien Contenta Eso, muy bien ¿Cómo te sientes? Muy diferente ¿Verdad que sí? Claro ¿Y usted, Roberto, cómo se siente? Súper ¿Verdad que sí? Ay, no, unas cosas lindas A ver, yo quiero que me platique Platíqueme ¿Cuál fue su experiencia? Pues, muy bonito Muy bonito Sobre la comunicación de De los abuelos conmigo ¿Verdad que sí? Sí Concretos, pero claros Con rayos de luz y todo, ¿no? ¿Sí? Sí Esperemos Sobresalir Siempre en positivo, ¿cierto? Así es Una gran lucha en este mundo, pero vamos a salir Siempre en amor es más fácil Claro A ver, yo le quiero preguntar a qué la princesa que nos diga Cuando le estaban dando el mensaje a Roberto ¿Qué fue lo que estaba pasando, Gena? Platíqueme más Nomás alcanzaba a ver como si fuera un Un Como si fuera una rueda de alambre Así un Un mono, como quien dice Ajá Pero el rayo caía así ¿Y ese rayo de qué color era? Se sintía como muy Al principio se sintió como tristeza, como bien pesada Ajá ¿Y después? Con esa luz Como bien harta alegría en el cuerpo ¿Verdad que sí? Está bonito, mire ¿Qué fecha es hoy, Gena? ¿Te acuerdas? 19 de febrero ¿Qué fecha es hoy, Gena?